¡Baja! ¡Ja! Ahí te quedas. Otro dibujito. ¡No! ¡Parad! ¡Que asumiente! ¡Mejor de correr, estúpidos! ¿Crees que eso nos detendrá? ¡Es una minucia! ¡Largo! ¡No me cogerás si lo intentes! Y no puedo matar a estos bichos, ni al ratón, ni al conejo, que... Me dan rabia. Venganza, ¿no? Esto no baja, ¿no? Y con esto ya tengo las piernas. ¡Qué locura! Y ahora no hace falta que busque nada más, ¿no? O el sombrero. Falta el sombrero, creo. O estará por ahí. Venga, las piernas. Ah, el sombrero ya está. Vale, pues ya... Trabajo terminado. Trabajo terminado. Estás completo, sombrero. ¿Y ahora qué pasa con este maldito tren? Me siento como un hombre nuevo, o como lo que sea. Me siento como una primavera, a punto de florecer como un engranaje engrasado. ¡Pues si estás medio podrido! ¡Que se te clava en el ojo! Respóndeme, sombrero. Estoy sufriendo. Y todos estos cambios son la causa, o el reflejo, o el efecto. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las nuevas reglas? La ley solo, solo es un susurro, un camino para preguntarse ¿Quién? ¿Quién sabe cómo medir las reglas? ¡Con vara de medir reglas crueles! Imbécil, debería haberte dejado en trozos. Venga, lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a descubrir qué pasa. Pensaba que era más pequeño. Vaya saltos, ¿no? Bueno, lo disparo cuando llegue ahí, eh. ¡Papá, tu entusiasmo por la fotografía ha hecho que la biblioteca huela fruta podrida! Y creo que esas soluciones son tóxicas. ¡Ven! ¡Tápense los oídos! ¡Miren hacia otro lado! ¡Apasones de avanzas! ¡Esperadlas! ¡Olviden el pasado! ¡El daño ya está hecho! ¡Permitan que la locura se apodere de todo! ¡Reanuden la estupidez! ¡Asaquedas el tren! Otra vez este con... Ah, menos mal que se ha callado. Usaremos esos trozos de reloj de pavimento. ¡Montaremos nuestra carretera! ¡Valor, Alice! ¡Abriré esta puerta! ¡Abriré esta puerta! ¡Nos vemos! ¡ys! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Quién me ha tirado? ¡Muere ya! ¡Ah! ¡Que me vienen todos los bichos de esos pequeños! ¿Se le ha ido una cabeza a esas? ¡Venga! ¡Venga! Si no cuesta matarlo Que parece el enemigo final y todo Ya está ¡Ah! Y se muere ahora, ¿sabes? ¡Madre mía! Parece un terremoto ¿Qué está pasando? ¡Tengo pinta de saberlo! ¡Tu juicio debe de estar gravemente perjudicado! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Eh? Anda, pero si se quedan las huellas de... Bueno, las marcas de... ¿Cómo llego yo hasta ahí? ¡Ah! Hay un... ¡Anda! ¡Mira el ratón! El conejo Y Alice que los ha matado Vamos, que voy a matarlos Tengo que bajar Vamos... ¡¿Munele voy a abrir?! El tren Hemos encontrado el origen del templor. ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarán? ¡Estúpido sombrerero y Alice! ¡No nos detendréis! ¡Ya ha salido! ¡Llegasteis tarde! ¡Ten suicia la arrogancia! ¡Los execrables modales en la mesa! ¡Destruyen el país de las maravillas! ¡Corruptos, despojos, desquiciados! ¡Una delicia de... ¿En serio crearon ese tren infernal para destruir el país de las maravillas? ¡Y eso importa! ¡Merecen morir! ¡Ay! ¡Suéltame ahora mismo! ¡Qué haría que...! ¡Basta de charla! ¡Hora de luchar, señorita! ¡Abandona las falsas esperanzas! ¡Olvida el pasado! ¡El daño ya está hecho! ¡Que la locura se apodere de todo! ¡Reanuden la estupidez! Eh... mierda. ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Ya he luchado! ¡Ok! ¡Vaya a la niña, no! ¡Qué ha죽adero! Gracias por ver el video